¿Cómo no? El día de ayer se ha detenido una persona implicada en la recertación de una moto lineal. Sí, efectivamente. Justamente el día de ayer, a las 15 horas, personal policial del departamento de Patrullo Motorizado, cuando patrullada por lo que es el centro, por el asentamiento humano Pampa del Carmen, en la curación de Chancay, fueron comunicados por parte de una persona que dijo ser denunciante de una motocicleta que le había sido robada a Santo Hermano Armada en hace un mes. Entonces el señor metió que la moto lo había visto por ese lugar, por lo que inmediatamente se montó un operativo con el personal de Patrullo Motorizado, lo cual se logró ubicar la moto. En el momento de la intervención, la motocicleta no tenía placas. Ustedes pudieron haber apreciado en el ex, no tenía placas. Y en ese momento se le intervino a la persona de nombre Víctor Félix Yacutayo Loaiza, que luego de sacarle lo que es la base de datos de la CINPOL, se pudo comprobar que efectivamente la moto había sido robada, ¿no? Dio como resultado que es registrado por robo, por asalto a mano armada. Lo cual que este señor, en las investigaciones preliminares, ¿no? Al ser conducido a la CINPOL, que es al departamento de Pica, manifestó de que se lo había vendido el señor Carlos Enrique Castro Guardi Damino, ¿no? Alias Ñoñón, que es conocido delincuente, que en la actualidad se encuentra requisitoriado por la justicia. ¿Y esta versión es creíble, por lo tanto? Bueno, está en investigación, justamente el señor aduce, seguramente para, ¿no? En su forma de evadir la justicia y decir que el señor sea simplemente un receptador. Pero esta actuación es esta investigación, porque nosotros, por el momento, no es creíble su versión. Creemos que este señor forma parte de la banda del señor delincuente de Ñoñón. ¿Este señor Ñoñón dónde opera? Cuando el señor en esos instantes operaba, ¿no? Está corrido por la justicia, como lo decía. Operaba lo que es en la provincia de Guaral, es su zona de operaciones, de lo cual en ese momento ese señor no está, no se cuenta, no ha habido en la provincia. ¿Qué dice esta persona? ¿En cuándo le habría vendido la moto? Aduce que el señor, este, la moto se le ha vendido, lo ha comprado el señor a quinientos solos. ¿A quinientos? Sí, se refiere que hace ya quince días que lo tiene amada. No es creíble esa versión, porque justamente por lo que el señor compra una moto, roba y lo anda como que si fuese, que hubiese comprado una moto legal.